Para descomponer nos preguntamos a ver este número se podrá dividir entre 2, sí porque termina en cifra par así que entre 2 queda 207 y como ya no termina en cifra par ya no se puede entre 2, para saber si se puede entre 3 se suman las cifras 2 más 0 más 7 es 9, como 9 si se puede entre 3 este número entonces también. Así que entre 3 queda 69, de nuevo entre 3 se puede, queda 23, ahora 23 solo se puede dividir entre sí mismo, 23 entre 23 es 1 porque 23 es un número primo, como los que están acá abajo pero hay más. Además en las pantallas finales dejaré una lista de números primos para reconocer, los que están por este lado escribimos acá pero una sola vez cada número. 3 aparece 2 veces y los demás una sola vez pero exponente 1 se sobreentiende que está ahí, esta es la descomposición y estos 3 números son sus factores primos.